Hola amigos, que tal, como están? Les saludo a tu amigo José Aquí en mi canal J.B. Landskipen Hoy estamos cortando puros pastos Y hoy es un día bonito para trabajar No hay mucho calor, está nublado, está fresco Ahora les voy a mostrar como estamos trabajando aquí en el estado de Washington Aquí está el Chalán Está cortando Mira, están jugando ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Así se corta el pasto amigos Aquí en el estado de Washington Y aquí está la otra casa en que yo lo corto el pasto Está bonito el lugar Ahí está el otro Es mi Mi hermano Mira, le está saludando Aquí dándole duro Saludos, bro Saludos, bro Mira como está el lugar Está bien amigos Gracias por ver este video Suscríbete Suscríbete A mi canal J.B. Landskipen Y para poder subir más videos Y mostrar otros trabajos más que hacemos aquí Aquí en el estado de Washington Así se trabaja En la jardinería Puros chapines Puros chapines Y puros solomeros Aquí en la jardinería Ahí está el otro amigo El que le dicen Cosita Adiós 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 Adiós